El director de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, CAST, Alejandro Montaz, afirmó que del déficit de 59 millones de galones de agua se han pasado a los 39 millones de galones producto de las últimas lluvias. De tal forma, dos presas continúan trabajando al 100% de su capacidad. Las lluvias nos ayudaron a que Duey opere con un 100% igual que Jaina Manos Vallejo. Todavía tenemos Isamana y tenemos el acueducto de la Isabela operando a un 50% de su capacidad. Tenemos todo el sistema de Valdecia operando a plena capacidad. Se recuerda que en las últimas semanas la República Dominicana ha sido afectada por una fuerte sequía que ha perturbado la producción agrícola ganadera del país.